No, 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 mentira un par, mentira viejo, este es el V, este es el séptimo arte. Yo soy Loto San Martín, viejo, el actor, mira. De la película. ¿Y aquí de quién coño somos esclavos? ¡Vinga! ¡Vinga! Precisamente, de la película lo que menos me gustó fue tu actor. ¡Actor! Usted tiene ahí. ¡Vinga! ¡Vinga! ¡Dale una señal, dale una señal, dale una señal, dale una señal, ¡dale una señal ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!